hey saludos bienvenidos aquí a jose compre center mira lo que encontré aquí esto es una silla saca la silla gamer últimamente están bien de moda especialmente en la juventud los niños pues mira esto es una silla plegable pero un poco más económica que una silla gamer y puede ser una opción porque pues trae este web te trae dos bocinas de dos bocinas es plegable y pues podemos vamos a ver aquí cuáles son sus funciones era cuando lo abrimos cuando lo abrimos pues vemos que aunque yo me sentado y pues me acomoda bastante bien pero cuando vemos su tamaño pues vemos que lo que le van a sacar más provecho pues van a ser los niños los adolescentes y pues eso es lo que le van a encontrar pues más provecho pues para estar más cómodo y eso pero mira cuáles son sus funciones que podemos encontrar aquí vamos a ver que aquí tiene este es el panel de control verdad y entonces pues necesitamos esto no tiene batería sabe que no te crea que esto tú lo vas a poner a cargar y va a tener batería hubiera sido perfecto si hubiera tenido batería pero no él necesita él trae un conector usb tipo se trae el cable pero no trae la cajita sé que vas a tener que utilizar una cajita pues de teléfono o una que tengas y no tiene que ser una la más avanzada porque tampoco es que necesita un flujo de energía bastante grande pero si tienes que utilizar tu propia cajita pues mirar lo conectamos y entonces vamos a ver que aquí tiene dos conectores esto que está aquí en el volumen de la rueda que está aquí en el volumen y esto que está aquí es una entrada y una salida el que nos interesa ahora mismo es este el verde que es la entrada que es este cable que ya viene este que lo suple la caja pues lo conectamos aquí y vamos a ver que podemos utilizar porque esto no tiene bluetooth como te digo entonces pues vamos a tener que utilizarlo pues mira ahora mismo si tú tienes un switch este pues lo conecta donde está el conector de audífonos míralo aquí vamos a conectarlo aquí y ya lo conectaste y entonces pues puedes utilizarlo por medio de escuchamos hoy en la cocina entonces puedes utilizarlo vamos a poner aquí un juego y vamos a escuchar cómo se oye porque tiene una bocina en cada lado tiene una bocina aquí y tiene una bocina en el otro lado no es que se oye súper duro pero si éste tiene un sonido que los muchachitos van a apreciar vamos a bajar el volumen aquí vamos a reconectarlo pero si tienes una consola ahora mismo de playstation o tienes una consola de xbox pues vamos a ver quién es por lo menos en el control de playstation aquí abajo vamos a ver que tenemos unos conectores y uno de esos conectores es para conectar una salida de 3.5 milímetros verdad pues lo conectamos aquí y entonces ya el audio que estaba en el televisor se va a escuchar por las bocinas de la silla y entonces pues vamos a vamos a entrar aquí al juego que tenemos puesto entramos aquí entonces vamos a ver que ahora el sonido se está escuchando por las bocinas así que en el playstation evito que se escucha un poco más suave que en el centro switch pero sabe que tenemos una opción entonces cuando terminemos de utilizarla la cerramos y entonces explicar el material se siente bastante bastante sólido este esta marca tiene otros dispositivos tienen hasta camas sabe que éste por lo menos se consiguió en world mart tiene un precio aproximado de 50 dólares pero quería hacer este review porque muchas de las personas que lo compren van a pensar que esto es por bluetooth o que tiene una batería y que lo voy a dejar cargando pues para que ya esté ready pero no esto tiene que estar conectado completamente a una red pues eléctrica con su conector que tienes que ponerlo tú mismo y entonces porque él trae el cable y el cable de 3.5 milímetros pero ya sabes que con el playstation lo puedes conectar al control directamente ahora si tu televisor tiene una salida de estas así de audífonos de 3.5 milímetros pues entonces pues puedes utilizar un cable desde el televisor y ponerlo entonces a la silla hay que eso también lo puedes utilizar de opción pero ya sabes que mira ahora mismo los modelos más avanzados de las tablets porque si tienes una tablet también lo puedes utilizar obviamente pero mira esto es una samsung este galaxy tab s7 plus uno de los modelos topes de gama de samsung y esto ya no trae conectores 3.5 milímetros y este que está aquí es un 90 igual que el s 20 s 21 ya no traen conectores para esta salida este 3.5 milímetros porque ellos ya se están enfocando y así y así van a ir poco a poco casi todos los dispositivos se van a ir enfocando para eliminar esta salida de los de los 3.5 milímetros pero para el switch el switch o led el playstation y si tu televisor cuenta con una salida 3.5 milímetros pues entonces lo puedes utilizar vamos sentando aquí un momentito a ver cómo no como nos vemos esto para que tengas una idea este yo mido 6 pies con dos pulgadas y entonces pues estamos viendo o sea que está acomoda está acomoda bastante bien y se siente bastante cómoda pero para un muchachito fue un poquito más pequeño pues siento que mucho más cómodo así que las vecinas están aquí y en este lado aquí el de derecho me hubiera gustado que hubiera tenido este pues entrada y salida por bluetooth pero esta es la que trajo porque este es el modelo más económico de esta marca así que ellos si quieres uno que tenga bluetooth pues búscate el otro modelo disponible vamos a cerrar la apagamos aquí recuerda que aquí está el volumen el volumen lo baja los subes entonces pues le quitamos el conector y le quitamos el cable y la cerramos y entonces pues esto lo puedes poner en una esquinita y no te molesta si estás corto despacio creo que para el precio vale vale la pena